Chica del cuello, perra, hielo, puto, no fake Tengo 26 mil pa' invertir, yeah Me tomé una pastilla, me fui como un dron Tengo pincho en la pulsera, bitch, como un punk Estoy trabajando como un chino, yeah, yeah Abro la sala como un Lamborghini, yeah, yeah Cadena en el pantalón skinny, yeah, yeah Modo after con el Vinny bitch, yeah, yeah Estamos lijando metal, eñeri, yeah, yeah Gangs somos criminales, eñeri, yeah, yeah Cortando etiquetas con una culona, yeah Voy de shopping con toda mi novia, yeah, yeah Todos quieren pero no me pueden copiar, yeah, yeah No tenés perro, no tenés swag, no vendés, yeah, yeah Tanta agua, preciso entrenaje, yeah, yeah Tan fresco voy a refrierme, uh, yeah, yeah Tengo perro, tengo cash, no me cambian, yeah Si te pierdo me da igual, no me cambian, yeah Lo que piensen de mí, a mí no me cambian, yeah Lo que hagan en mi contra no me va a parar, yeah Tengo perro, tengo cash, no me cambian, yeah Si te pierdo me da igual, no me cambian, yeah Lo que piensen de mí, a mí no me cambian, yeah Lo que hagan en mi contra no me va a parar, yeah Juro, ya no miro el precio, mami, voy a comprar Tengo racks, está lleno del bolsillo de atrás Parece que tengo un culo como Nicki Minaj Plata, puta, droga, tengo un déjà-ou, yeah El fernet con coca en jarra de show, yeah Estamos haciéndole atrapados en los pasillos Le apito la nueva caja en el bochillo Pensé que nunca iba a robar, pero lo terminé haciendo Se lo metí a tu novia en la boca, el fierro está en el asiento Puedo hacer que tu cara salga en el noticiero El pañuelo defiende y necesito reconocimiento Chegué al cuello, perro, hielo, puta, no fake Tengo 26 mil pa' invertir, yeah Me tomé una pastilla, me fui como un dron Tengo pincho en la pulsera, bitch, como un punk Tengo perro, tengo cash, no me cambian, yeah Si te pierdo me da igual, no me cambian Lo que piensen de mí, a mí no me cambian Lo que hagan en mi contra no me va a parar Tengo perro, tengo cash, no me cambian Si te pierdo me da igual, no me cambian Lo que piensen de mí, a mí no me cambian Lo que hagan en mi contra no me va a parar Gracias por ver el video.